Agua, el libro de Leviatán, el mar rugiente. A pesar de todas las protestas, el alcanzar un alto grado de éxtasis emocional o de arrebatos horrorosos de angustia puede obtenerse a través de la comunicación verbal. Si la ceremonia mágica requiere que emplees toda tu conciencia sensorial, entonces deben invocarse en los sonidos y palabras apropiadas. Es muy cierto que las acciones dicen más que las palabras, pero las palabras se convierten en monumentos para los pensamientos. Tal vez el legado más notable de los conjuros mágicos impresos del pasado es la falta de emoción desarrollada al recitarlos. Un viejo hechicero conocido del autor, mientras realizaba un conjuro hecho por él mismo de gran importancia personal a la luz de sus deseos mágicos, se quedó corto de palabras momentos antes que su ritual terminara con éxito. Consciente de la necesidad de seguir generando una respuesta emocional, rápidamente se aferró de las primeras palabras emotivas que se le vinieron a la mente. Unos cuantos versos de un podema de Rudyard Kipling. De esta manera, con esta explosión final de gloria y adrenalina, fue capaz de finalizar un ritual efectivo. Las invocaciones que siguen a continuación están diseñadas para servir como proclamación de certeza, no como súplicas desesperadas. Por esta razón están vacías de caridad y temor. Leviatán. El gran dragón del abismo de las aguas ruge en el mar de ira y estas invocaciones son sus tribunales. Invocación a Satán In nomine Dei Nostri Satanás, Luciferi el Celsi En el nombre de Satán, Señor de la Tierra, Rey del Mundo, ordeno a las fuerzas de la oscuridad que viertan sobre mí su poder infernal. Abran de par en par las puertas del infierno y salgan del abismo para saludarme como su hermano y amigo. Concededme las indulgencias de las que hablo. He tomado vuestros nombres como míos. Vivo como las bestias del campo, regocijándome en la vida carnal. Favorezco al justo y maldigo lo podrido. Por todos los dioses del aberno, ordeno que todo lo que diga suceda. Avanzad y responded a vuestros nombres manifestando mis deseos. Oh, escuchad los nombres. Los nombres infernales. Beelzebú, Behemoth, Beherit, Vile, Chemosh, Cimeríez, Coyote, Dagón, Dambala, Demogorgón, Diabolus, Drácula, Emma O, Euronimous, Fenris, Gorgo, Aborim. Ecate, Ishtar, Kali, Lilith, Loki, Mamom, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melectaus, Mephistopheles, Metzli, Midian, Midgar, Milkom, Molok, Mormo. Naamak, Nergal, Nihasa, Nija, Oyama, Pan, Plutón, Proserpina, Puka, Rimón, Savasios, Samael, Samnu, Sedit, Sekmet, Sed, Chaitan, Chamat, Chiva, Supai, Takanmo, Tshort, Tezcatlipoca, Tamuz, Tifón, Tot, Tunrida, Yautzin, Yentuwang. Invocación empleada para un conjuro de deseo. Avancen, grandes engendros del abismo y hagan manifiesta su presencia. He colocado mis pensamientos sobre el brillante pináculo que brilla con el deseo escogido de los más álgidos momentos y crece fervientemente en el intenso oleaje. Manden el mensaje de deleites voluptuosos y que estas visiones obscenas de mis más oscuros deseos tomen forma de mis futuros actos y acciones. Desde la sexta torre de Satán vendrá una señal que se unirá con las sales internas y de esta manera moverá el cuerpo con la carne de mi deseo. He dispuesto mis símbolos y preparado mis adornos de lo que va a ser y la imagen de mi creación acecha como un basilisco oculto esperando la hora de ser liberado. La visión se convertirá en realidad y a través del sustento que da mi sacrificio, los ángulos de la primera dimensión se convertirán en la sustancia de la tercera. Salid al vacío de la noche y atravesad la mente que responde con pensamientos que la llevarán al camino del abandono lascivo. Hombre, mi cetro está erguido. La fuerza penetrante de mi veneno destrozará la santidad de la mente que está árida de deseo. Y mientras la simiente cae, sus vapores se dispersarán dentro del cerebro, atontándolo hasta quedar indefenso, acorde con mi voluntad. En el nombre del gran dios Pan. Que mis pensamientos secretos sean ordenados en el movimiento de la carne que deseo. Chain hand for ash. Hail Satán. Mujer, mis órganos genitales arden en llamas. Al gotear del néctar de mi grieta ansiosa, actuará como polen para ese cerebro aletargado. Y la mente que no siente deseo se agitará de repente con un desenfreno impulso. Y cuando mi impetuoso oleaje sea saciado, comenzará a fluir de nuevo. Y esa carne que deseo vendrá a mí. En el nombre de la gran ramera de Babilonia, y de Lilith, y de Écate, que mi deseo sea satisfecho. Chain hand for ash. Hail Satán. Invocación empleada para un conjuro de destrucción. Mirad, las poderosas voces de mi venganza atraviesan la quietud del aire y permanecen como monolitos de ira sobre una llanura de serpientes agitadas. Me convierto en una máquina monstruosa de aniquilación para descomponer el cuerpo de quien me ha ofendido. No me arrepiente el hecho de que mi llamado cabalgue los huracanes que multiplicarán el aguijón de mi amargura. Y grandes formas negras y viscosas surgirán de los pozos más profundos y vomitarán su postulencia en su cerebro. Llamo a los mensajeros de la ruina para que hieran con su siniestro deleite esta víctima que he escogido. Silenciosa es esa ave que se alimenta de la pulpa del cerebro de quien me ha atormentado. Y la agonía que tendrá lugar se alimentará a sí misma de temblores de dolor, solo para que sirva como señal de advertencia a aquellos que quisieran herirme. Oh, vengan en nombre de Abaddon y destruyan a aquel cuyo nombre doy como señal. Oh, grandes hermanos de la noche, que hacen mi lugar de descanso, que cabalgan sobre los ardientes vientos del infierno, que habitan en la morada del diablo. Muévanse y aparezcan. Preséntense a aquel que sostiene la podredumbre de la mente, que mueve la asquerosa boca que se mofa de lo justo y lo fuerte. Desgarren esa lengua y cierren su garganta. Oh, Kali, penetra sus pulmones con aguijones de escorpiones. Oh, Sekhmet, arroja su sustancia al lúgubre abismo. Oh, poderoso Dagón. Clavo, la bífida púa del infierno en su carne. Y mi sacrificio de venganza yace maravillosamente empalado. Chainhan for Ash, Hail Satan. Invocación empleada para un conjuro de compasión. Con la furia de la angustia y la ira sofocada, alzo mi voz enrolladas en trueno retumbante, para que podáis oírme. Oh, grandes errantes de la oscuridad. Oh, guardianes del camino. Oh, servidores del poderoso Tod. Moveos y apareced. Preséntesen ante nosotros en su veneno poder de parte de aquel que cree y está siendo presa de tormento. Aíslenlo en el baluarte de su protección, ya que no merece la angustia y no la desea. Que quien esté contra él quede impotente y vacío de toda sustancia. Socorranlo a través de fuego y agua, tierra y aire, para que recupere lo que perdió. Fortalezcan con fuego la esencia vital de nuestro amigo y compañero, nuestro camarada del camino de la mano izquierda. Que la tierra y sus placeres vuelvan a entrar en su cuerpo, a través del poder de Satán. Que sus sales vitales fluyan sin estorbo alguno para que saboree los néctares de la carne de sus deseos futuros. Golpead a su adversario, formado o sin forma, para que pueda resurgir alegre y fuerte del mal que lo aflige. No permitáis que ningún infortunio se cruce en su camino, ya que él es de nosotros y por lo tanto debe ser cuidado. Restauradle su poder, su alegría, su dominio infinito que la adversidad le ha arrebatado. Construid alrededor de él y en su interior la radianz exultante que anunciará su salida del mal que lo tiene atrapado. Esto es lo que ordenamos. En el nombre de Satán, cuya misericordia florece y cuya sustancia prevalecerá, mientras reine Satán, lo hará aquel cuyo nombre suena de esta manera. Nombres En la baseja cuya carne es como la tierra, vida eterna por los siglos de los siglos. Shein Hanforash, Hail Satán Las llaves enoquianas El lenguaje enoquiano y las llaves enoquianas. El lenguaje mágico utilizado en los rituales satánicos es el enoquiano, un lenguaje que se cree más antiguo que el sánscrito, un sonido gramatical y base sintáctica. En ciertos sonidos se parece al árabe y en otros al hebreo y al latín. Apareció impreso por primera vez en 1659 en una biografía de John Dee, el famoso vidente y astrólogo de la corte inglesa del siglo XVI. Esta obra, escrita por Merit Casaubone, describe las actividades ocultistas de Dee con su asociado, Edward Kelly, en el arte de la clarividencia. En lugar de la típica bola de cristal, Kelly, quien era quien hacía las veces de vidente, utilizaba un trapezoedro de múltiples facetas. Los ángeles, de los que habla Kelly en su primera revelación de las claves enoquianas obtenidas gracias a las ventanas del cristal, son ángeles solo porque los ocultistas de todo género sufren de constipación metafísica hasta el día de hoy. Ahora que todo está más claro y los ángeles son vistos como ángulos y las ventanas a la cuarta dimensión se abren y conducen a la temida puerta del infierno, he presentado mi traducción con las siguientes llamadas, con una revisión un tanto arcaica pero perfectamente satánica de la traducción utilizada por el Golden Dawn en la última mitad del siglo XIX. En enoquiano, el significado de las palabras combinado con la calidad de las palabras se unen para crear un parámetro sonoro que puede causar una reacción tremenda en la atmósfera. Las cualidades tonales barbáricas de este lenguaje le da un efecto verdaderamente mágico que no pide ser descrito. Durante muchos años las llaves o llamadas enoquianas han permanecido revestidas de secreto. Las pocas impresiones que se han hecho hasta ahora eliminan completamente la redacción correcta, ya que la traducción apropiada ha sido disfrazada con la utilización continua de eufemismos y diseñada solo para despistar al mago inepto o al inquisidor de turno, apócrifas como se han vuelto. ¿Y quién puede decir qué terrible realidad provoca la fantasía? Las llamadas enoquianas son las semillas satánicas de fe, libres de términos como sagrado y angélico. Y grupos de números escogidos arbitrariamente, el propósito de los cuales es actuar como sustitutos de palabras blasfemas. He aquí, pues, las verdaderas llamadas enoquianas, tal como fueron recibidas de una mano desconocida. La primera llave La primera clave enoquiana representa una proclamación inicial de Satán, declarando el principio de las leyes de las teologías temporales y de los poderes perdurables que residen en quienes son lo suficientemente intrépidos para reconocer los principios y absolutos terrenales. La primera llave Reino sobre ti, dijo el Señor de la Tierra, exaltado en poder en lo alto y en la tierra, en cuyas manos el sol es una espada brillante y la luna un fuego penetrante, que mide tus prendas en medio de mis atributos, y te ato a las palmas de mi mano, enciendo tus vestiduras con luz infernal. Os hago una ley para que gobernéis a lo santo, y te he dado un cetro con suprema sabiduría. Levantasteis vuestras voces para jurar lealtad al que vive triunfante, cuyo principio no es, ni puede ser, que brille como una llama en medio de vuestros palacios, y reina sobre vosotros como el equilibrio de la vida. Moveos, por lo tanto, y apareced. Abrid los misterios de vuestra creación. Mostraos amables hacia mí, ya que soy el mismo que vosotros, el verdadero adorador del supremo e inefable Rey del Infierno. La segunda llave Para poder rendir homenaje a los deseos que sostiene la continuidad de la vida en sí misma, la segunda clave nokiana extiende su reconocimiento a nuestra herencia terrenal, y la convierte en un poderoso talismán. La segunda llave ¿Pueden acaso oír vuestras voces de asombro las alas del viento? O tú, el gran engendro de los gusanos de la tierra, a quien el fuego del infierno retienen la profundidad de mis fauces, a quien me he preparado como para una boda, o como flores que adornan las estancias de la lujuria y el deseo. Tus pies son más fuertes que la piedra, tu voz más poderosa que los vientos huracanados, porque serás como una edificación, como no la hay, salvo en las mentes de las manifestaciones todopoderosas de Satán. Levantaos, dice el primero, moveos pues hacia sus sirvientes, mostraos el poder, y hacedme un poderoso vidente de todo, porque soy el que vive por siempre. La tercera llave La tercera clave nokiana establece el dominio de la tierra en las manos de esos magos poderosos que a través de las edades sucesivas de la tierra han ejercido su dominio sobre los pueblos del mundo. La tercera llave Mirad, dice Satán, soy un círculo en cuyas manos reposan los doce reinos. Seis son los tronos del hálito de vida, el resto son afilados como hoces, o los cuernos de la muerte. En su interior de las criaturas de la tierra son y no son, excepto en mis propias manos que duermen y se levantarán. En el primero os digo, hice administradores de mi voluntad y os coloqué en los doce tronos, dando sucesivamente a cada uno de vosotros potestad durante las nueve edades del tiempo para que desde los cimientos y los rincones de tu gobierno puedas ejercer mi poder, derramando el fuego de la vida de manera que crezca insensatamente sobre la tierra. De esta manera te conviertes en la encarnación de la verdad y la justicia. En el nombre de Satán, levantaos, revelaos, he aquí, mirad como su misericordia florece y su nombre se ha vuelto poderoso entre nosotros. Y en su nombre decimos, moveos, ascended y sed con nosotros. En vuestras creaciones, partícipes de su sabiduría secreta. La cuarta llave La cuarta llave enoquiana se refiere a los ciclos de las edades del tiempo. La cuarta llave He colocado mi pie en el sur y he mirado a mi alrededor diciendo, ¿No son los tronos quienes reinan en el segundo ángulo? Bajo quien he colocado a quienes nadie ha contado todavía, a excepción de uno, en quien el segundo principio de las cosas son y fueron fuertes. Añadiendo sucesivamente los números del tiempo y sus poderes se hallan en el primero de los nueve. Emerged, hijos del placer, y visitad la tierra, porque yo soy el Señor, vuestro Dios, quien es y vive por los siglos de los siglos, en el nombre de Satán, moveos, y mostraos como mensajeros alegres para que podáis adorarlo entre los hijos de los hombres. La quinta llave La quinta llave enoquiana firma el lugar satánico que le corresponde por tradición a los sacerdotes y hechiceros sobre la tierra con el propósito de dirigirlos erradamente. La quinta llave. Los poderosos sonidos que han entrado en el tercer ángulo y se están convirtiendo en sembrados de tonterías, sorriendo con desprecio hacia la tierra y habitando en la claridad del cielo como consoladores perennes de los destructores del ser. Sobre quienes he cimentado los pilares de la alegría, los señores del bien y les obsequié con vasijas para que poblaran la tierra de sus criaturas. Son los hermanos del primero y el segundo y el principio de sus tronos, los cuales están adornados con miríadas de lámparas siempre ardientes, cuyos números son como el primero, los fines y el contenido del tiempo. Por lo tanto, venid y obedeced a vuestra creación, visitadnos en paz, convertidnos en receptáculos de vuestro misterio, porque nuestro amado y Señor es el todo en uno. Sexta llave. La sexta llave en Oquiana establece la forma y estructura de lo que se ha convertido en la orden del trapezoide y la iglesia de Satán. La sexta llave. Los espíritus del cuarto ángulo son nueve, fuertes en el trapezoide, de quien el primero ha formado, un tormento para el miserable y una guirnalda para el reprobo, otorgándoles dardos llameantes para disminuir la tierra, y nueve más cuyas maldiciones visitan la tierra con venoplácito y gobiernan junto al segundo y el tercero. Por tanto, presten atención a mi voz. Os he hablado y os muevo en poder y presencia. Vuestras obras serán un canto de honor y serán las alabanzas de vuestro Dios en vuestra creación. La séptima llave. La séptima llave en Oquiana es utilizada para invocar el deseo, rendir tributo al clamor y deleitarse de los placeres de la carne. Séptima llave. Oriente es lugar de rameras cantando alabanzas entre las llamas de la gloria primera, donde el señor oscuro ha abierto su boca y se ha convertido en habitáculos vivientes en quienes se regocijan la fuerza del hombre y están encalanadas con brillantes ornamentos, como las maravillas de todas las criaturas de quienes sus reinos son como el tercero y el cuarto. Fuertes torres y lugar de descanso. El lugar del placer y el regocijo. Oh sirvientes del placer, moveos, apareced, canten alabanzas a la tierra y sed poderosos entre nosotros, porque por ello se conmemora esto y nuestra fuerza se robustece en nuestro Consolador. La octava llave. La octava llave en Oquiana habla del nacimiento de la edad satánica. La octava llave. El mediodía primero es como la tercera indulgencia hecha de columnas de Jacinto, en quienes los ancianos se vuelven fuertes. A los que he preparado para mi propia justicia, dice Satán, cuya prevalencia hará que se incline Leviatán. ¿Cuántos hay que queden aún en la gloria de la tierra, que no verán la muerte hasta que se derrumbe la casa y se hunda el dragón? Alegraos, porque las coronas del templo y la túnica de aquel que es, fue y será coronado ya no está dividida. Avanzad, apareced, para que seáis el terror de la tierra y para tal estáis preparados. La novena llave. La novena llave en Oquiana nos advierte del uso de sustancias, elementos o farmacéutica que puede conducir al engaño y esclavización subsecuente del maestro. Una protección contra los falsos valores. La novena llave. Un poderoso guardián de fuego con espadas flamígueras de doble filo, que contienen los recipientes del engaño y cuyas alas son de ajenjo y sal. Han ubicado su fetiche en Occidente y están acompasados con sus ministros. Estos guardan el musgo de la humanidad como el rico lo hace con su fortuna. Malditos sean y malditas sus iniquidades. En sus ojos hay hitos más grandes que la tierra misma y de sus bocas salen mares de sangre. Sus mentes están cubiertas con diamantes y sobre sus cabezas hay piedras de mármol. Dichoso aquel en quien no posan sus miradas. ¿Por qué? El Señor del bien se regocija en ellos. Idos y dejad vuestros envases, porque este tiempo es de descanso. La décima llave. La décima llave noquiana crea una ira rampante y produce violencia. Es peligroso utilizarla, a menos que se haya aprendido a salvaguardar la propia inmunidad. Es como arrojar un rayo al azar. La décima llave. Los truenos de la ira cubren el norte, a semejanza de un roble cuyas ramas están repletas de nidos de lamentaciones y yace llorando sobre la tierra. Que arde de noche y de día y vomita cabezas de escorpiones y azufre mezclado con veneno. Sean esos los truenos que rugen al mismo tiempo que cientos de terremotos y miles de olas que no descansan ni saben cuándo hacerlo. Una roca arrastra consigo otras miles, como lo hace el corazón del hombre con sus pensamientos. Ay, ay, sí, ay de la tierra, porque su iniquidad es, fue y será grande. Retiraos, mas no os llevéis vuestros poderosos sonidos. La undécima llave. La undécima llave noquiana es utilizada para anunciar la llegada de los muertos y establecer una sustancia más allá de la tumba, para atarlos a la tierra. Una llamada fúnebre. La undécima llave rugía al poderoso trono. Ya había cinco truenos que volaban al oriente y el águila hablaba con su voz poderosa. Retiraos de la mansión de la muerte. Y se reunieron y se convirtieron en los no muertos que cabalgan los torbellinos. Idos, porque he preparado un lugar para vosotros. Moveos, pues, y mostraos. Develad los misterios de vuestra creación. Sed amigables conmigo, porque soy vuestro dios, el verdadero adorador de la carne que vive para siempre. La duodécima llave. La duodécima clave noquiana es utilizada para dar rienda al displacer que se siente hacia la necesidad del hombre de sentirse miserable y atraer tormento y conflicto al heraldo de la tristeza. La duodécima llave. Oh, vosotros que habitáis en el sur y sois como linternas de tristeza, abrochaos vuestras armaduras y visitadnos. Traed las legiones del ejército del infierno para que el señor del abismo pueda ser magnificado, cuyo nombre entre vosotros es la ira. Moveos y apareced, abrid los misterios de vuestra creación. Sed amigables conmigo, porque soy el mismo, el verdadero adorador del excelso e inefable rey del infierno. La décimo tercera llave. La décimo tercera clave noquiana se utiliza para hacer al estéril alguien lascivo y confundir aquello que negaría los placeres del sexo. La décimo tercera llave. Oh, vosotras las espadas del sur, que tenéis ojos para incitar la furia del pecado, embriagando a los hombres que están sedientos. Contemplad la promesa de Satán y su poder, quien entre vosotros es llamado entre amargos dolores. Moveos y apareced, develad los misterios de vuestra creación, porque soy el mismo, vuestro Dios, el adorador verdadero del excelso e inefable rey del infierno. La décimo cuarta llave. La décimo cuarta llave noquiana es un llamado a la venganza y manifestación de la justicia. La décimo cuarta llave. Oh, vosotros, hijos e hijas de mentes enmohecidas, que juzgáis las iniquidades que hay sobre mí. He aquí la voz de Satán, la promesa de aquel que entre vosotros es conocido como el acusador del tribunal supremo. Moveos y apareced, abrid los misterios de vuestra creación, sed amistosos conmigo, porque soy el mismo, el adorador verdadero del excelso e inefable rey del infierno. La décimo quinta llave. La décimo quinta llave noquiana es una decisión de aceptación y comprensión de los maestros cuyo deber radica aconsejar a quienes buscan dioses espirituales. La décimo quinta llave. Oh, tú, quien comanda la llama primera, bajo cuyas alas se hallan los ejes de las telarañas que envuelven la tierra, que conocéis el nombre de la rectitud y el sello del falso honor. Moveos y apareced, abrid los misterios de vuestra creación, sed amistosos conmigo, porque soy el mismo, el adorador verdadero del excelso e inefable rey del infierno. La décimo sexta llave. La décimo sexta clave noquiana reconoce los contrastes maravillosos de la tierra y el sustento de tales dicotomías. La décimo sexta llave. Oh, llama segunda, mansión de justicia, que tiene en gloria sus orígenes y consuela al justo, que camina sobre la tierra con pasos de fuego, que entiende y separa a las criaturas. Grande sois ante el Dios que se extiende y conquista. Moveos y apareced, abrid los misterios de vuestra creación, sed amistosos conmigo, porque soy el mismo, adorador verdadero del excelso e inefable rey del infierno. La décimo séptima llave. La décimo séptima clave noquiana es utilizada para iluminar a quienes se hallen entorpecidos y destruir a través de la revelación. La décimo séptima llave. Oh, llama tercera. Cuyas alas son espinas que aumentan el dolor y que tienes ante ti miriadas de lámparas vivientes, cuyo Dios es ira y rencor. Prepara tus órganos genitales y escucha. Muévete y aparece. Abre los misterios de tu creación. Sea amistoso conmigo, porque soy el mismo, el adorador verdadero del excelso e inefable rey del infierno. La décimo octava llave. La décimo octava llave noquiana abre las puertas del infierno y conjura a Lucifer y sus bendiciones. La décimo octava llave. Oh, tú, luz poderosa y llama ardiente de consuelo, que en el centro de la tierra revelas la gloria de Satán, en quien permanecen los grandes secretos de la verdad, que en vuestro reino es conocido como fuerza a través de la alegría y que no ha de ser contenido. Sed para mí como una ventana de consuelo. Moveos pues y apareced. Abrid los misterios de vuestra creación. Sed amistosos conmigo, porque soy el mismo, el adorador verdadero del excelso e inefable rey del infierno. La décimo novena llave. La décimo novena clave noquiana es la que sostiene el equilibrio natural de la tierra, la ley del ahorro y la ley de la selva. Deja al descubierto toda hipocresía y los santurrones terminarán esclavizados bajo ella. Trae consigo la mayor explosión de ira sobre el miserable y sienta las bases del éxito para el manate de la vida. La décimo novena llave. Oh vosotros que habitáis en el aire primigenio, que en los rincones de la tierra sois poderosos y ejecutáis los designios del poderoso. A vos se os ha dicho, contemplad el rostro de Satán, el principio de todo consuelo, cuyos ojos son la claridad de las estrellas, lo que os ha autorizado para gobernar la tierra y su indecible variedad, otorgándoos el conocimiento para disponer de todas las cosas de acuerdo a la providencia de aquel que se sienta en el trono infernal. Y que en el principio se levantó diciendo, sea gobernada la tierra por sus habitantes, y que haya división en ella, y que en su gloria pueda ser bebida y servida en sí misma, que su maldición vaya a la par con la satisfacción de sus deseos, y que, como doncella, les sirva, que las estaciones se confundan entre sí, y que sobre ella o en su interior ninguna criatura sea la misma, que todos sus números difieran de su calidad, y que no haya una criatura igual a otra, que las criaturas razonables de la tierra y los hombres se confundan y enfrenten unos a otros, y que olviden su lugar de residencia, que el trabajo del hombre y toda su pompa sea mutilado, que sus construcciones se conviertan en cuevas de las bestias del campo. Confunde su entendido con oscuridad, ¿por qué? Me arrepiento de haber hecho al hombre, que su naturaleza sea conocida a veces, y que otras veces permanezca oculta, porque ella es el lecho de una ramera, y la morada de Lucifer el rey. Abre de par en par las puertas del infierno, que te sirvan los cielos inferiores. Gobierna a quienes gobiernan, arrójalos a medida que no sirvan más. Atrae todo lo que te fortalezca, y destruye lo podrido. Que ningún lugar permanezca en su sitio. Añade y disminuye hasta que cuentes las estrellas. Levántate, muévete, y aparece ante el convenio de su boca, con la que él nos ha prometido su justicia. Abrid los misterios de vuestra creación, y hacednos partícipes de la sabiduría pura. Añade y disminuye hasta que cuentes las estrellas.